Ay, ya que estoy tan preocupada, tan preocupada Ay, mi hijito, miren como duerme como un angelito Ay, mi hijito Ay, está soñando, mi hijito Ya, 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 calma, calma Ay, Dios mío, ahora no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Tengo una deuda, pero grandaza Y ahora no tengo para pagar los intereses Ay, no sé qué voy a hacer, Dios mío No sabes qué vas a hacer, no sabes qué vas a hacer Yo te dije que no te metieras con ese usurero Pedirle tres mil dólares es demasiada plata El treinta por ciento son novecientos dólares Sí, pero es que necesitábamos esa plata Necesitábamos Pero claro Y otra cosa que tú no me ayudas, tú nunca me apoyas, ¿no? Siempre yo tengo que... Sí, sí, sí Yo te ayudo moralmente, estoy a tu lado Moralmente, moralmente No te abandono Yo siempre tengo que buscar Buscar plata Buscar la comida, buscar todo, todo, yo, yo, yo Sí, ¿y qué hago yo acá? Nada Ser tu soporte, tu sostén ¿Qué sostén? Sostén, oye Oye, sabes, bueno, bueno, bueno Pasando a otra cosa Este, ojalá que Arturito no se despierte cuando llegue este usurero Está dormido Sí, 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 está bien dormidito, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque este hombre tiene una voz aflautada Parece mujer, oye ¿Ya? Así que, ojalá, ojalá que Arturito no meta la pata, ¿no? Ojalá que no se despierte No se va a meter la pata Porque tiene que tener ¡Júran que estoy dormida, ¿no? ¡Júran que estoy dormida, ¿no? Arturito, por favor Es que crearon y escuché Escuché que el señor que les ha hecho un prensa Como tiene una voz así aflautada Como mujer No, 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 hijito Pero, no, hijito No vayas a meter la pata Mira que le debemos mucha, pero mucha plata No me pases Igual se voy a matiar Porque es un sinvergüenza, ¿sabes? ¿Qué cosa? Conmigo no te metas, oye Mira, mira, que te metas conmigo Tienes que respetarme Ya, 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 hijito Ya, 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 hijito El jurado con el corazón Ya me ha dado un infarto Ya, ya, hijito Por favor, no vayas a decir nada Mira, porque si no Ahí está Ahí está Por favor, hijito Nos vamos a quedarse en casa Ya, ya ¡Ay, cómo está, señor! Pase, pase Adelante, adelante Adelante Le voy a presentar a mi hijito Arturito De gusto Y a mi primo, Romín ¿Dónde estás? Ahí nomás, ahí nomás Este... Señor, este... Señora, no, no, no me digas nada Sí Siempre me estoy viniendo aquí a cobrar los intereses ¿No sabes que tres mil al 30% son 900 dólares? ¿No? 900 dólares que me dice no me paga ahora Entonces, este, lamentablemente voy a tener que protestar las letras que tengo No, 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 por favor, señor Yo le pido que le vamos a pagar No, 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 por favor, ¿cómo no le vamos a pagar? Yo metí el bombón, señor, que está apuntando No, 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 solamente quisiera que nos espere unos días más No, no, yo no espero nada, yo protesto las letras Es que todavía no nos han pagado No, señor, se me paga hoy día, señor ¿Qué pasa? ¿Qué sabe, señor? Nada, nada, nada No, usted también no se haga Sí, sí Tiene que pagar hoy día, si no, ya sabe, ya protesto Sí, claro Señor, por favor, yo quisiera que nos esperara un poco más No, 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 ya, 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 ya Arturito, Arturito, Arturito Estimado señor ¿Qué pasa? Tiene usted la voluntad de escuchar A un alma blanca y transparente Un alma de niño El niño y el borracho Siempre dicen la verdad Qué tierno, qué tierno Yo quisiera tocar su corazón Cantándole la canción Las hormiguitas y el niño malcriado Y dice así Las hormiguitas salieron a trabajar Las hormiguitas salieron a trabajar En ese momento Salió el niño malcriado Miró a las hormiguitas Que estaban trabajando Y el niño al criado Dijo Las voy a pisar Y las hormiguitas Y las hormiguitas Estaban trabajando No se imaginaban lo que iba a pasar Y el niño levanta su pie Y todas las hormiguitas Comenzaron a correr Pero una hormiguita Que era cieguita Preguntaba qué pasaba Y el zapato Y el zapato se acercaba La pobre hormiguita Pensaba que había eclipse Porque el zapato se acercaba Y la luz se terminaba En ese instante La hormiguita La piso Ay, hijito ya Ay, no me has hecho llorar Ay, hijito ya Ay, la canción de chiquito Me ha conmovido Ay, que lindo Mi señora La mente ha acabado Por el niño La... La... La vez más Ay, hijito Felicitaciones, chiquito Ay, hijito ya Venga, venga, venga Gracias, señor Gracias a ti Ay, muchas gracias, señor Muchas gracias Felicitaciones, chiquito Sin intereses Sin intereses Ay, sin intereses Qué lindo, señor Qué inteligente Qué hábil Además, un talento Permítame Aquí tengo guardado Mi primer dientecito Que así me cayó No pensábamos deshacernos de él No, pero se lo regalo en forma de agradecimiento No, mire, en forma de agradecimiento ¡Qué agradecimiento! ¡Adiós! Bien vecino de mi vida No quiero agradecimiento, pero tengo que agradecimiento Es de todo corazón Es de tanta inteligencia ¿Cómo le puede entrar en esa cabecita? Sí Lo educamos bien Nuestra plata que nos cuesta Sí, sí, sí ¡Puede, miento, cuando ha pagado algo! ¿Qué pasa? ¿Cómo es algo así? No, no, no Tío Tío querido Yo te adoro Ya, ya, ya basta, hijito ¡Qué hermosura este muchacho es una belleza este muchacho! ¡Muchas gracias, hijito! ¡Muchas gracias, hijito! ¡Muchas gracias! Entonces me voy nomás Váyase nomás Muchas gracias Que le vaya bien Gracias Sinceramente me voy Me voy alegre Me voy infeliz Porque este niño inteligente justamente Me hace recordar a mi hijo A mi hijito me hace recordar ¿Qué me hace recordar a mi tío? ¿A su tío? Sí, mi tío ¿Y por qué es su tío? Porque mi tío es cabre y habla como usted ¡No! ¿Sabes qué pasa? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Este maldición se acabó! ¡No! ¡No! Tiene que comprender que es un niño Oye, desgraciado Fíjate ¡Suscríbete al canal!